Durante esta pandemia en Salamanca se han registrado varios casos de COVID-19 y algunos espacios públicos permanecen cerrados por disposición oficial. María de Gracia Roque Díaz de León, directora del Hospital General de Salamanca, aseguró que desde el mes de abril han tenido un registro de 85 pacientes internados por COVID-19, sospechosos y confirmados. Del primero de abril al día de hoy hemos tenido 85 pacientes internados con COVID y sospecha de COVID, de los cuales 47 han sido positivos y 38 negativos. Pues es un buen número de pacientes, sobre todo hemos tenido una paciente de 90 años que se fue de alta a su domicilio entonces la edad en este caso no ha sido, no permitió que la filmáramos, pero pues es un gran logro y satisfacción para todo el personal en sacar adelante un femenino de 90 años y algunos otros. En Salamanca no hay registro de algún trabajador del sector salud que haya sido agredido, pero sí uno el que le negaron el servicio de transporte público. Esto ha orillado a cambiar la rutina dentro y fuera del Hospital General. Bueno, sí, efectivamente hemos hecho un cambio de rutina y en las primeras capacitaciones que tuvimos quedó establecida. Al ingres, el trabajador entra con su ropa de calle, se le proporciona un uniforme quirúrgico, se cambian ya dependiendo del área en la que se encuentren, pues necesitaría más equipo de protección o menos. Y al salir, también lo hemos recomendado, se dan un regaderazo y ya se pone, dejan el uniforme quirúrgico sucio y se ponen su ropa de calle. Esto es como protección para evitar agresiones. De nuestro personal así específicamente no tengo reporte. Creo que de algún caise si alguien no subieron una vez a un o no permitieron subir a un transporte público. Pero la gente ahora ya ve que llegaban de blanco o llegábamos con la bata. La bata ahora sí nos sirve de protección y hemos cambiado las rutinas en nuestra vestimenta tan solo. En el tema de muertes por COVID-19, dijo que ha sido una situación difícil, pues algunos familiares se resisten a aceptar la realidad. No aprueban los certificados de defunción, incluso han llegado hasta amenazarlos. Hemos tenido casos de pacientes que han fallecido que son COVID positivo y que el familiar se resiste a recibir el certificado de defunción. En mi vida que tengo de médico, me había tocado que alguien rechazara un certificado de defunción por decir un diagnóstico, que en este caso es COVID. Se sale el familiar muy molesto, nos van a demandar y a los tantos minutos aparece otro ya más tranquilo ofreciendo disculpas por el familiar que se portó incluso agresivo y grosero con nosotros y recogen el certificado. Pues si alguien no tiene la culpa del contagio, no son ellos en ocasiones, pero el personal de salud menos. En ese mismo sentido, aseguró tener miedo por el tema del contagio. Es consciente al saber que son la primera línea de batalla en esta guerra contra este virus. Y el miedo. Todos en algún momento dado tenemos miedo en la trinchera en que estemos, aquí en la tensión. Pues la papelería que llega. Tenemos todos los casos desafortunadamente de defunción que tenemos. Yo tengo que certificar con un anexo. Valga la redundancia el certificado de defunción. Y entonces pues estamos muy en contacto con los familiares de los pacientes. Hemos tenido pacientes, familiares de pacientes que lloran y que al estar llorando vemos también que traen sintomatología y nosotros tenemos que estar atendiendo al familiar. Bueno, sí da miedo. Da miedo en la trinchera que estemos vigilantes, sin tendencia. Y a mí me preocupa la protección del personal. Desde los que están en primera línea, que es el médico de enfermería, y el personal de intendencia también. Si no cuidamos nosotros a este personal, no lo protegemos a que realice el aseo con las mejores prácticas o con el protocolo establecido. Señaló que es muy difícil esta época de pandemia, pues se tenía acostumbrado a que las visitas de los pacientes por alguna enfermedad vinieran varios a verlos, pero ahora no se puede. Es muy difícil este padecimiento. Es muy duro, diría yo, porque no podemos. Como seres humanos y más como mexicanos, estamos acostumbrados a que venía la tía, la abuelita, la comadre, la vecina a acompañar al familiar del enfermo. Y ahorita con este tipo de pacientes no pueden ingresar a visitarlos. Ya por último, quiso agradecer a todo su personal del hospital al ser parte de esta batalla. Que esto ha sido un cambio, una adaptación continua, continua de mejora. Quien está en primera línea y nos han ayudado a hacer las adecuaciones, pues es el personal de enfermería, el personal médico de urgencias, nuestros internistas. La verdad, todos, laboratorio, rayos X, todos los servicios básicos. Aquí tan importante es el vigilante que controla el ingreso, como el de intendencia que ya mencionaba que hace el aseo y el personal de primera línea que es enfermería y los médicos. La verdad, todos aportan. Hemos ido modificando este proceso de manera continua y todo para mejorar, todo para mejorar. Y bueno, y tratar de proporcionar la mayor seguridad al quien está atendiendo al paciente. Con información e imágenes de Israel Vázquez del Salmantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajas.